Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Circuito Motor por Venus Media. Edgardo Gilardi, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Un placer. Carlos, de estar nuevamente en las pantallas de Venus Media. Bueno, les recordamos que pueden mirarnos a través de los canales 505, 822, HD, Tigo TV, 15 de Claro, 353, IPT de Copaco y Venus.com.pi en vivo. Bueno, la semana pasada hablamos de algo muy importante, que es el primer vehículo. Y hay dos opciones, ¿verdad? Dependiendo del gusto de cada persona, que es el vehículo de segunda mano y el cero kilómetro. Nos enfocamos primero en el cero kilómetro, que es hasta 10.000 dólares. Y hablamos del Goldtrem, del HV20, del Hyundai HV20 y del Kia Picanto, ¿verdad? Bueno, el Kia hoy se erige como el mayor vendedor de vehículos del país. Edgardo, no están muy bien, si bien el precio nos llega a 10.000 dólares, estamos hablando de 8.440, 9.200, 8.990, están por ahí, muy poca diferencia de precio, pero son muy distintos vehículos. O sea, uno es tres cilindros, pero de menor peso. El Gol es de cuatro cilindros, con un mayor peso, menos equipamiento que el HV20, por ejemplo, que es de tres cilindros también, de menor peso. O sea, son distintas especificaciones técnicas y casi un mismo precio. Sí, porque hay autos que tienen, por decirte, para darte una idea, el Gol, por ejemplo, cuatro cilindros, es 1.600 centímetros cúbicos, en cambio, tanto el Picanto como el HV20 son de menor cilindrada, tres cilindros, hay elementos... Multivalvular. Multivalvular es siempre, o sea, la nueva generación de motores es toda multivalvular. Contrario al Gol, Edgardo, para aclarar nomás, contrario al Gol. Sí, el Gol todavía sigue apostando por el motor conocido. Esa línea sigue apostando por las ocho válvulas. En lo que respecta a confort y cosas que tiene dentro del vehículo... Equipamientos. Equipamiento y accesibilidad y conectividad dentro del vehículo, el Kia y el Hyundai están un paso por delante de lo que es el Gol en esa parte. Ahí se compensan muchas veces los elementos y los valores que le aplican a cada uno de sus modelos por el hecho del equipo o bien la motorización y las prestaciones del auto. Sí, a mí me sorprendió mucho justamente eso, ¿verdad? O sea, se apuesta al motor de tres cilindros que es ya hoy una tendencia, pero para darle un poco de mayor potencia con un Turo compresor, ¿verdad? Vemos hoy eso en la competición. La verdad que para nosotros, hacía mucho tiempo, era algo impensado, Edgardo. Tres cilindros turbo, para una clase mayor regional como va a ser los R5, ya están apostando el motor turbo de tres cilindros. Sí, pero lo que hace a los autos de calle, como comúnmente nosotros lo denominamos, a los que tienen un uso normal en el día a día de la gente, se apuesta a achicar la cilindrada y a tener vehículos turbos por el hecho de menor contaminación y mejores prestaciones en cuanto a potencia y performance a la hora de la verdad, porque se ha logrado realmente hacer que este tipo de cilindrada y prestaciones del auto hagan un conjunto que realmente funciona muy, muy bien. Otro detalle que me llamó la atención es, bueno, todos tienen ya por una cuestión de seguridad, traen airbag de serie. Algunos en el volante, que es para el conductor, otros también para el acompañante. Pero me llamó la atención, por ejemplo, todos tienen un denominador común, también lo que vamos a nombrar hoy. Sí, atrás los levantadieros son manuales, una maniela, increíble, no sé, o sea, no puedo saber qué tanto pueden carecer los levantadieros traseros que sean eléctricos, pero todos tienen manuales. Y evidentemente hay sí un incremento en el costo de todo eso, aparte de tener que el auto debe contar con otro tipo de equipamiento eléctrico, electrónico, más motores, o sea, más motores, digo, en cuanto a los levantavidrios y demás. Y que la sonora larga vos vas haciendo número a número y es algo que puede llegar a encarecerte la línea de producción, por lo tanto, evidentemente es un común, como decís, esto en los fabricantes, de dejar el confort para los habitantes, los que habitan, perdón, los que están en la parte delantera y los que van a la parte trasera van a tener que seguir haciendo por eso. Bueno, para ordenar un poco, hace dos semanas hicimos el primer programa dedicado a los primeros vehículos económicos, cero kilómetros. Sí, que dedica siempre a la línea de cero kilómetros. O sea, no más de diez mil dólares. Acá hacemos un comparativo y lo moderno con lo anterior, cortito para ordenar un poco lo que estábamos contando. El Gol apuesta al mismo motor que veíamos en los Gol de los años ochenta, claro, ya modernizado un poco, los 1600 AP fueron modernizándose y cambiaron de posición. Antes eran longitudinales, ahora parecen transversales, ¿verdad? Pero siempre con la misma, siempre con el mismo origen, llamémosle, ¿verdad? A inyección, pero con un motor de ocho barras, un motor ya de muchísimos años. Edgardo, ese motor en el año ochenta y dos, cuando apareció en los AP, creo en el ochenta y... No, ochenta y seis, por ahí aparecieron. Ochenta y dos todavía eran los anteriores. Ochenta y seis, creo que en el ochenta y cinco, ochenta y seis empezaron los AP. El AP, ochenta y cuatro, ochenta y cinco. Bueno, ya eran motores de vieja generación del grupo Volkswagen, de los Audi, de los Golf. O sea, estamos hablando de un motor que ya tenía sus años. ¿Y cuántos años hace que ese motor tuvo un restil y modernización, pero es la base de la misma? Contra los motores nuevos que son de poca cilindrada, tres cilindros, multivalvulares, con muchísima tecnología y rendimiento de parejo. Y el consumo de seguro va a estar beneficiado, estos motores nuevos que son mucho más eficientes, ¿verdad? O sea, el Golf seguro tiene un poquitito mayor consumo que estos vehículos, justamente porque el motor ya tiene muchos años, está modernizado, se le puso algunos elementos actuales, pero sigue siendo ya de una construcción de muchísimos años. ¿Vos sabés que, en cuanto a eso, la nueva generación, si bien optimizó todo lo que es la parte de inyección electrónica y el punto de motor y con los catalizadores y todo lo que tiene los filtros de partículas y todo lo que tiene que ver con la propulsión del auto, el incremento, o sea, en la mejora en el consumo, en el promedio de kilómetro por litro en el auto, está dado porque esa vieja generación era carburador y tenía un desperdicio muy grande de combustible. Hoy está realmente un motor en la línea Volkswagen que tiene una evolución grande, se corta el AP en el año 90 y... no, 2000... 2003, 2004, más o menos, y cambia a otra línea, la AE, que es la que hoy está en los modelos de Volkswagen, Volkswagen, principalmente en el Gol Tren, el Tren Line y todo eso. Entonces, la optimización del combustible ha sido uno de los grandes trabajos que ha tenido Volkswagen. Entonces, hace de que el consumo del auto baje muchísimo y está muy, muy a la par de lo que puede ser el tres cilindros turbo o el tres cilindros aspirados, por el hecho de que tiene un exceso de potencia, lo cual hace que el auto se mueva con mayor facilidad y mejor torque, hace que el auto se mueva mucho más fácil. Con respecto a los que tienen tres cilindros, el esfuerzo es un poco mayor, por consiguiente, ahí es donde empareja el consumo de lo que te digo, o sea, se baja la emisión de gases y demás, pero se eleva el consumo, es decir, ¿cómo un motor tres cilindros va a consumir? Debería consumir poco y está en un consumo relativamente normal dentro de ciudad, un auto como eso, de entre ocho y diez litros cada cilindro. Sí. Otro tema también, las llantas, el diámetro de llantas en años anteriores eran de 13 pulgadas para todos los vehículos del segmento A, de los más chicos, de los más económicos, ¿verdad? El escarabajo era un estereotipo distinto, 15 eran las llantas del escarabajo, pero era finita, era una rueda así enorme. Pero la mayoría de los coches eran llantas 13, y los deportivos, en los vehículos anteriores, traían llantas 14, ¿te acuerdas con la cuerda de perfil bajo? ¿14 o 15? 14 o 15. Primero eran 14, después fueron a 15. Sin embargo, ya estos vehículos de entrada ya son, por más que sean chiquititos, las llantas ya son de 14 pulgadas. Y todos también tienen un denominador común, que son las llantas de chapa, por el costo, lógicamente, con las tazas decorativas. Eso no cambió. Más lo que habíamos hablado de los levantaderos traseros, que son manuales, del airbag, del volante para todos, solo el HD20 tiene el airbag también. Tiene doble airbag. Doble airbag. Después el resto, creo que es... Muy parejo el... Muy parejo. Todo lo que tiene. También la pantalla del HD20. Es la más grande. Es la más grande. Y después el resto, tapizado de pana, el volante también hablan de un material sintético especial, no de forrado en cuero. Y tienen una construcción bastante similar en cuanto a características de tapizado, en los paneles, abundan el plástico. Y algunos, por un pequeño incremento, como en el caso, por ejemplo, del Kia, tienen unos niquelados o unas cintas decorativas en el tablero y las manijas son diferentes. Y también los retrovisores, que parece poco, pero sin embargo, llamó mucho la atención, porque los retrovisores marcaban la diferencia entre un vehículo y otro, un modelo y otro. Son de color negro, son de color negro, por ejemplo, la versión deportiva de Volvo, la R, el retrovisor trae una tapa de aluminio. Entonces, vos mirás el retrovisor y ya sabés que es un R, porque la tapa es de aluminio, ¿verdad? Claro. En lo que es esta línea, cuando hay un... quiere haber una diferenciación, lo que hacen es pintar los espejos del color del auto. Y eso tiene un costo diferente. Y la línea más económica, por así decirlo, viene con los espejos negros. Sí. Bueno, ahora nos vamos a ocupar de dos vehículos más, dos opciones más, vehículos baratos, que serán seguramente propuestas para los que están buscando su primer coche. Ok. Empezamos con el Suzuki Expresso. Empezamos con la parte técnica, porque tiene muchas particularidades en la parte comercial. Empecemos con la parte técnica. En lo que es la parte técnica, tiene una motorización, como lo que veníamos hablando, tres cilindros, mil centímetros cúbicos. Que es una tendencia, ¿verdad? Todo en mil. Ya, evidentemente es la tendencia, como estuvimos hablando antes, es la tendencia de los fabricantes a bajar la cilindrada de los vehículos y hacer un... O sea, poder tener una gama de vehículos dentro del margen de los 10.000 dólares, este si bien escapa un poco a eso, pero bueno, está dado por el hecho de otras prestaciones que tiene el auto. Volviendo a lo que es la motorización, es un motor tres cilindros, mil centímetros cúbicos, con 90 Nm de torque. O sea, la potencia inicial, la fuerza que tiene el motor, son 90 Nm. Y tiene una... realmente... resulta... Pasa que vos no te sacas por el chip de la competición y relacionas todo con la... No, pero me cuesta todavía entender o ver un auto por... Inferior a los 100 caballos, este... Y bueno, en este caso tenemos 50 caballos. 50 HP. 50 HP, ¿verdad? Por consiguiente, igualmente el auto tiene muy buenas prestaciones, tiene muy buena movilidad. Con el poco peso también, seguro. Es un auto que tiene... no alcanza los 900 kilos, por consiguiente, está bien, con cuatro plazas, este... Y realmente es un auto divertido de andarlo, tiene un muy buen despeje de altura de piso, digamos, Dentro del compacto de los autos pequeños, este se caracteriza y se destaca por tener un poco más de altura que los demás. Disculpad, te interrumpa. Dos cosas. Edgardo, el que busca su primer coche, generalmente... ¿Atendés? Sí. Vos que sos, tenés un servicio mecánico, preguntan, ¿cuánto consume? Y después te dice, no es muy bajo, ¿verdad? Ya por la psicosis de la calle. Son preguntas, ¿cuánto consume? Si no es muy bajo. Y la parte de prestaciones, el que compra y aprende a manejar, no mira mucho todavía todavía eso, Edgardo. En el primer coche no se ve mucho de la prestación, pero sí necesitas un coche que sea ágil. Sí, eso sí. Porque ese es un tema fundamental para la comodidad del manejo. Realmente, mira, pese a que el tamaño motor es chico, el auto tiene un consumo de no más de los 10 litros en ciudad y una capacidad de, para cinco personas, lo que realmente me llama poderoso, y te juro, poderosamente es la capacidad del tanque. ¿Cuánto? 27 litros. 27 litros. 27 litros. Pero eso todo funciona al peso de AeroSeguro, ¿verdad? Evidentemente, sí. Pero cinco plazas también. Cinco plazas. Porque los demás vehículos del segmento A, creo que estamos hablando de cuatro plazas nomás. Sí. Bueno, cinco plazas ya es una diferencia. Y otra cosa también, la gente cuando vea el Suzuki Expressos se acordará de esto, del despeje del piso, porque es bastante alto. Sí, sí, sí. Realmente tiene unos casi 24 centímetros, digamos, de despeje de piso. El largo total del auto es de tres metros y medio y con un ancho total exterior de rueda a rueda, digamos, de un metro, 520 milímetros. O sea, es un metro y medio de ancho. Es un auto que, pese a ser angosto, por así decirlo, es un auto que tiene muy buen andar, muy buen comportamiento. Su centro de gravedad, pese a estar un poco alto, realmente se comporta muy bien. Así que son varias de las particularidades que tiene este modelo de Suzuki. El Senso se caracteriza por hacer mucho marketing, en todos los sentidos. Sí, señor. Presentando los coches, trayendo modelos así, llamémosle diferentes, jugando con los colores. Suzuki tiene colores realmente diferentes al resto, ¿verdad? Colores muy llamativos. Sí. Hace un trabajo muy bueno de marketing en todos los sentidos y, sobre todo, están siempre, siempre atentos a la situación del momento. El coche cuesta 12.990, en la versión mecánica, ¿verdad? Al contado, 10.440. 12.990 es el precio financiado, 10.440 es el precio financiado, pero atender este detalle. La financiación se hace en 60 cuotas de 236 dólares. Vos entregás 236 dólares, que son 1.600.000 guaraníes, y retiras el coche. Espectacular. Con la primera cuota. Hoy, eso no hay en el mercado, ese tipo de financiación. Pero aparte, les nombro el ejecutivo comercial que nos ha atendido, que es Osvaldo Delgado, de CENSU-SA, que hizo República Argentina, que fue quien nos facilitó todos estos datos, se pueden acercar junto a él. Y también existen infinitas formas de adquirir el coche, dependiendo de tu forma, de tu forma de pago, de cómo vos podés, perdón, adquirir el coche de acuerdo a tu actividad. Hay personas que se dedican a distintas formas de comercio, entonces, hacen una entrega pequeña o tienen una cuota baja, y cada cierto tiempo hacen un refuerzo. O sea, están abiertos a todo tipo de negociación, ¿verdad? Que creo que hoy también es un factor común en todas las casas comerciales, teniendo en cuenta que hace un año estamos pasando un momento complicado. Pero no solamente eso, antes ya fue una estrategia esa, de la financiación a largo plazo, de adecuarse a la forma de pago del cliente, ya no hay así un plan general, en donde es una entrega de tanto por ciento y tantos meses. Hoy ya no, hoy se hace una promoción de entrega de tanto, de un X monto, una financiación a tantos meses, pero se aclara que eso es una promoción que puede estar abierta a distintas propuestas, ¿verdad? Eso se puede cambiar. Y se financia en 60 cuotas de 236 dólares. Con la primera entrega, la primera cuota, retirar el coche, que son alrededor de 1.600.000 ronaníes. Bueno, ya tenés un cero kilómetro para disfrutar. Como tu primer coche, ¿verdad? Solo para aclarar un poco, yo siempre vi, y vos también, programas dedicados al deporte motor y al mundo motor. Yo nunca estuve de acuerdo en hacer un juicio de valor sobre cada vehículo. ¿Qué pasa? Yo tengo una forma particular de ver un coche, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me gustan las carreras, me gustan los coches rápidos, me gustan los coches deportivos. Igual vos, que estás muy involucrado, porque tu vida se basó en el deporte motor, específicamente en el rally. Preparando, corriendo, pista. Entonces es muy difícil teniendo vos una, ¿cómo decir? Teniendo una visión de un tipo de coche, valorar coches de otro estilo. Entonces, ¿qué dirías vos de un coche del segmento del que estamos mirando si te gusta la velocidad? O sea, ¿cómo valorarías? Es imposible, Edgardo. O te subirías y dirías, y sí, es un coche que funciona bien, pero lo tuyo es otra cosa. Vos estás enfocado a otra cosa, te gusta otra cosa. Entonces, yo nunca entendí la valoración que se hace sobre un coche. Es decir, le falta tal cosa, le falta tal cosa. Pero le falta tal cosa mirando desde qué punto. Mirando desde la óptica de quién. Porque si yo tengo la condición de comprar este coche, el Suzuki Espresso, de seguro, si probó una persona dedicada a las carreras, dedicada al mundo de andar en vehículos potentes, ¿qué me puede contar el coche? Me va a decir, sí es un buen coche, pero un poco falta de potencia. O sea, el espeje del suelo hace que no sea muy estable en las curvas rápidas. O sea, toda la valoración que me va a hacer, va a ser en función a lo que él espera de un coche. Que no es lo mismo que espero yo. Si yo compro un coche para que sea mi primer vehículo, voy a buscar que sea económico, que sea nuevo, que sea económico, que sea liviano, fácil de manejar, fácil de estacionar. O sea, yo no voy a estar mirando todavía prestaciones, ni velocidades en curvas. O sea, es una opinión nomás, ¿verdad? Y vi varios programas donde los que, con todo respeto, cada uno puede hacer lo que quiera, está dentro de su derecho, donde valoran y recomiendan un tipo de coche. Entonces, en cuanto al deporte motor, en cuanto a un vehículo, a mí se me hace difícil recomendarle algo a alguien. Porque no voy a tener yo la capacidad, por gusto, de saber que ese coche le conviene a tal o cual persona. Es una opinión, ¿verdad? O sea, ¿qué pensás vos? Yo veo, o sea, estoy muy de acuerdo con vos, de que de repente mucha gente hace las evaluaciones de los autos con una óptica o mirándolo, haciendo un comparativo, en realidad, con autos de alta gama. Un comparativo. Un comparativo con autos de alta gama, de altas prestaciones. ¿Te sale, Gardo, el fuego de adentro? ¿Te sale? Sí. ¿Al probar el coche te cuesta? Pero nosotros, que aparte de ser propietarios de tacheres mecánicos, sabemos cuál es la valoración o lo que busca un comprador primerizo de un auto. Economía, de consumo, altura, por las calles que tenemos. Eso está metido dentro de la idiosincrasia del bravallo. Y lo tercero es repuesto. Sí. Sí hay repuesto. Entonces, esas son las tres cosas que mira el comprador primerizo de un auto que va a buscar. Le busca un buen despeje del piso, que sea económico, ¿verdad? Porque lo que, la mentalidad que tenemos es, lo que ahorra en la compra del auto lo va a gastar en combustible. Entonces, quiere que le sobre la mayor cantidad para poder tener muchos kilómetros por litro. Y, como te dije antes, bueno, hoy, todos, antes era una necesidad o era, mejor dicho, antes era un lujo, hoy es una necesidad y es un elemento de uso diario el aire acondicionado en todos los vehículos porque es otra de las cosas que se mira mucho. Que tenga o que no tenga. Definitivamente de fábrica salen todos ya con aire acondicionado. Ya no está la línea de esa, el base que era el que no traía aire acondicionado, que no tenía levantavidrios eléctricos. Bueno, hoy vienen con todo eso desde fábrica. Y, como te digo, las valoraciones mucho están dadas de acuerdo a ver quién la hace y sobre, comparándolo con quién. Sí, justamente. Es lo que yo digo y varias veces vi y en algunos momentos hay que respetar porque son opiniones particulares y no están fuera de la verdad. Pero yo vi varias veces programas, sobre todo extranjeros, ¿verdad? Donde son muy buenos para evaluar todo, pero a la hora de hacer la calificación, le salta el gusto personal. Entonces, si a vos te gusta un tipo de vehículo, imposible que te pongan el zapato del otro. Imposible, porque vos estás mirando cuántas veces venimos en el coche y discutimos nosotros de los coches del mismo segmento de rally. Y vos me decís, pero ese coche no me gusta. ¿Por qué compró ese? Nosotros estamos discutiendo por qué ese piloto compró ese coche. Y estamos hablando de coches del mismo segmento, del mismo precio. Solamente diferencia de rendimiento. O sea, te salta esa parte, esa parte del fanatismo hacia el coche que vos pensás que es mejor. Y hacia el coche que vos comprarías si ibas a competir. Eso también pasa en la parte comercial. Bueno, para terminar con este modelo, el interior es exactamente igual al resto. Hay el back en el volante, el tapizado es de pana. Tiene doble airbag este modelo. Ese tiene doble airbag. Este tiene doble airbag, es una de las características que lo diferencia del resto. Junto con el HB20, tienen doble airbag en el volante y el tablero es prácticamente central. Sí, ah, claro el tablero central, sí, tenés razón. Las llantas son de 14 pulgadas de chapa con las tazas decorativas. Los levantadillos son de la misma manera que el resto, el eléctrico delantero y manual trasero. Bueno, así que este novísimo coche, pueden ver en censo, Osvaldo Delgado fue el asesor comercial que nos dio todos estos detalles. Así que otra opción para el primer coche. Y ahora para terminar este espacio, estamos con el Renault Kiwi. ¿Qui? ¿Así? No, Kiwi, ¿verdad? ¿Kiwi? Kiwi. Sí, bueno, el Renault Kiwi, que son muy parecidos todos, el Kiwi con el, con el Clio, son todos casi el mismo modelo, por fuera. Están en la misma plataforma. O sea, la plataforma que utiliza Renault es esta. Muy, para mí es un auto muy fachero, digamos, es un auto muy futurista, tiene unas hermosas líneas. Y también tiene un muy buen despeje de piso. Eso es lo que vemos. Característica de Renault, ¿eh? Característica de Renault en las últimas versiones de Renault, si bien había otras que eran... 18 centímetros tiene el Ardo. Sí. Sí. Está un poco por debajo de lo que es el, el Expreso que estuvimos viendo, ¿verdad? Pero también es un motor tres cilindros. Este tiene una particularidad, que yo te digo después. Bueno. Tiene un poquito más de potencia que el otro. Si bien en torque están iguales, tiene 66 caballos de potencia, 66 HP. En torque están iguales, están en 9 kilos de torque, 9 kilos y medio. Hay una eficiencia de consumo, sí, este me gusta porque es bastante económico. Y creo que es debido, más que nada, al diseño que tiene el auto. Es muy, o sea, con mucha penetración aerodinámica, digamos. Por lo tanto, el consumo tiene un consumo de 15 kilómetros por litro. Eso nos daría algo así como 150 con 10. Estamos hablando de 7 litros cada 100, más o menos. Y el combustible es más barato que es el Flex. Sí, señor. Realmente es una línea muy, muy elegante la que presenta el Kiwi. Con un despeje sumamente notorio, más que nada por las líneas. Hay otra de las cosas. Este modelo viene con airbag, dos frontales y dos traseros. Te iba a decir, cuatro. Cuatro airbags. Este es el que es el sumo de los airbags. Sería un airbag con ruedas. Pues viene con todos los... Con toda la seguridad. Con toda la seguridad. Sí, totalmente. Después el resto es igual. Llantas de 14 pulgadas con llantas de chapa, con las tazas decorativas. El tapizaje de pana, el levantamiento eléctrico frontal, el trasero es manual. Los tapizados, los tableros son todos parecidos. El material es sintético que es muy lindo. Antes se usaban los plásticos, ¿te acuerdas? Que eran muy notorios, eran así muy duros, muy sólidos. Bueno, esto tiene una característica diferente. Es parecido a... No sé, emula un poco el cuero, ¿verdad, Edgardo? Queda así diferente. No se nota ese plástico que se usaba antes. O sea, es un material sintético símil cuero. Sí. Y le da un acabado muy lindo dentro del vehículo. Tiene una posición de manejo muy buena. Y otra de las cosas que tiene también es de que tiene una pantalla central de 7 pulgadas, multitáctil, como le dicen ellos, porque tiene varias funciones dentro de la misma pantalla. Realmente, muy buenos colores también. Se apunta a un estilo de propietario joven, propietario... A pesar de que no existe más eso, ¿eh? Dedicado a tal... Sí, pero en este caso por los colores. No te digo por la línea del auto, sino más que nada por los colores que entrega. O sea, una persona mayor difícilmente estaría sobre uno de los colores vivos que trae este modelo. No digas, mira que hoy cambió. Sí. Ya no estás destinado a un segmento específico. Algo tenemos que... Y te digo lo menos importante, 8.990 es el precio del contado. Y para más información pueden acercarse a De La Sobera. Y el asesor comercial, quien nos brindó todos estos datos, es Víctor Garcete. Pueden acercarse a hablar con Víctor Garcete. Van a tener las innumerables formas de financiación. Y le vas a dar seguramente un dato mucho más acabado. Van a poder probar el vehículo y van a tener datos más precisos sobre este nuevo Renault, que es el Quibby Life. Van a sentir... 2021. Sí. 2021 ya. El modelo 2021. Bueno, con esto llegamos al final de lo que significa el espacio dedicado a los primeros coches. Seguramente tendremos más, porque faltan todavía algunos vehículos de ser método. Tenemos un poco de guardado todavía. Todavía para el siguiente programa. Y a la vuelta del corte estaremos con el espacio de los deportes motorizados. Seguinos. Arroba Venus Media en Instagram. Siempre con vos. Estamos en Facebook. Búscanos como Venus Media y dale like a nuestra fanpage. Siempre con vos.